Somos Verteve, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Verteve Sports presenta la ruta del fútbol con Luis Cristovich, Luis López y Jerónimo Rena. ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos en la ruta del fútbol a través del Verteve. Jerónimo, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Buenas semanas. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Yo feliz. Arrancando una nueva semana. Arrancando una nueva semana. Sin fútbol local. Sin fútbol el fin de semana, pero no por eso nos quedamos sin entrevistados. No, no, seguro. Siempre tenemos entrevistados. Con un partido muy importante que jugó la provincia en este caso, que está jugando el país este año. Las selecciones. Y bueno, no tuvimos fútbol esta fecha, pero vamos a empezar a maquinar lo que va a ser la próxima. Exacto. Y no solamente eso, porque en el año del centenario de nuestra Liga Benadense de Fútbol, la Liga Benadense, valga la redundancia, será sede del Campeonato Provincial Sub-15. Así que ya lo tenemos a su entrenador, de la Selección Sub-15 de nuestra Liga Benadense, el señor Pablo Damián Lecher, al cual saludamos. Pablo, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Jerónimo y Luis, te saludamos. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan, Pablo? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, no, muy tranquilo no creo que esté, porque el armado del equipo y la organización de todo el torneo debe ser un trabajito importante para vos. Bueno, sí, en lo que respecta a mí, el tema del armado del equipo, que bueno, la realidad es que lo comenzamos hace dos meses, la primera semana de mayo, así que lo volvemos a hacer con tiempo, tranquilo, ir viendo los chicos, y bueno, ya estamos a un paso de poder definir la lista, y bueno, y esperar el campeonato en sí. Pablo, ¿cómo te dividís las tareas? Porque, aparte de eso, también con la dirección técnica de Juventud Puerredón. Y trabajo, los días que entrené al selectivo, doble turno, Luis. Es decir, hacemos un primer turno con los chicos, en la cancha de Jorge Ñuber, y bueno, después nos toca trasladarnos a la cancha de Puerredón, o a Camionero, en su defecto, depende de dónde planifiquemos el entrenamiento de primera, y así lo llevamos. Pero bueno, es algo que a mí particularmente me gusta mucho, estar mucho tiempo en la cancha, en el campo, así que es algo que lo hago con placer. Seguramente, y bueno, decíamos, ¿no? En el año del centenario de nuestra liga, esta apuesta tan importante del departamento de selecciones, porque va a haber muchos chicos, no solamente de nuestra liga, sino también de la provincia, que van a estar jugando, y contame cómo vienen los entrenamientos. Y bueno, dijiste recién, estás muy cerca del armado de la lista, que tal vez es la parte más difícil, ¿no? Sí, sí, hay que primero remarcar que este torneo, en sí, va a duplicar la cantidad de chicos de lo que fue la organización del año pasado, del sub-14. Correcto. Es decir, este es un torneo donde vienen todas las ligas que están afiliadas a la Federación Santa Fecina, porque después los otros seleccionados se hacen por zona, tienen otro método para jugar la competencia. En este caso, vamos toda una localidad, es un hecho impresionante para la liga, es histórico de ser el primero. Creo que lo más importante es que esto va a marcar un camino hacia adelante, que la liga ya está estableciendo como prioridad, que las distintas selecciones puedan competir en este tipo de campeonatos, que genera mucho a los chicos, ¿no? Le da experiencia, otro roce, y lo hace crecer individualmente. Después, en lo que respecta al tema, cómo lo organizamos, como te decía, arrancamos la primera semana de mayo, hubo una inscripción de, me parece que participaron entre 16 y 17 clubes de la liga, 120 chicos, el cual la primera etapa los dividimos en dos subsedes, donde entrenaron 60 en cada sede, y bueno, desde ese momento, empezamos a entrenar los días aparte, martes por medio, viéndolos, haciendo entrenamientos formales de fútbol, haciendo algún entrenamiento muy específico para conocer alguna característica de los chicos, y bueno, de esos 120 que arrancaron, desde a poco se fue aplicando el filtro, a medida que lo íbamos conociendo, íbamos viendo las características y las competencias entre ellos, cómo la venían desarrollando, hasta el punto que, bueno, hoy tenemos 24 jugadores, los cuales van a entrenar mañana y el jueves, y estimamos el día viernes si todo va bien y sale tal cual lo tenemos planificado, tener definida la lista, para el martes hacer el último ensayo, para quedar listo para el viernes 28 arrancar la competencia. Y de esos 24, ¿cuántos te quedan en la lista general de final? 18 en la lista final. El cuerpo técnico es el mismo, ¿verdad, Pablo? Sí, nosotros hemos armado un grupo de trabajo, en un primer momento, de profes, de kinesiólogos, de técnicos, hoy, debido a que la liga participa de todas las competencias que organiza la federación, nos hemos dividido, a mí me ha tocado estar de frente del sub-15, que me va a acompañar Carlos Chafuco como ayudante, y el profe Juan Robea. Y el que me lloró va a ser Mariano Piercimone. Muy bien. Pablo, te hago una pregunta. Decí cuando arrancabas, hablando del tema de la selección de los jugadores, decías que no todos los clubes presentaron chicos. ¿No era obligatorio que todos los clubes de la liga presentaran por lo menos 4 o 5 pibes? ¿O ustedes hacer un... Un preseleccionado. Un preseleccionado general, recorriendo todas las categorías de todos los clubes? O sea, la categoría sub-14 en este caso. Sub-15, perdón. Sí, no, no. No es obligatorio. Es decir, algunos clubes toman la postura de no presentar. Lo mismo ha pasado ahora con el sub-13. Es decir, hay clubes que deciden por un tema de logística, de viaje, no participar. Y bueno, esas son decisiones internas, ¿no? Es decir, lo que se hace, los clubes, los técnicos, ellos hacen una preinscripción de los chicos, de lo que ellos consideran que pueden tener condiciones para poder participar en este tipo de campeonatos. Y bueno, ahí ya después entra el ojo de los entrenadores, la elección, el gusto, que bueno, lo vamos haciendo a medida que vamos entrenando y vamos conociendo. Bueno, en mi caso, he tenido contacto con los distintos entrenadores, lo cual la idea es disminuir un poco el margen de error, ¿no? A veces uno al chico no lo termina de conocer en dos o tres entrenamientos. Correcto. Pero un poco tener la idea de cómo es el chico, quién es el destacado, cuál es la mejor posición en la que se puede desarrollar. Y también un punto a favor en esto es que esta categoría que nosotros vamos a presentar, ya algunos chicos vienen del seleccionado sub-14 del año pasado. Correcto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya tenemos un conocimiento de ellos, una visión muy general de lo que han podido dar. Bueno, yo en este caso, el año pasado no fui quien desarrolló la elección, pero bueno, he notado este año que algunos chicos que en su momento quedaron afuera, hoy han crecido un montón y algunos que estuvieron, hoy algún otro jugador lo ha superado en función de lo que nosotros pensamos futbolísticamente armar, ¿no? Sin tener la verdad absoluta sobre la decisión. Y bueno, la verdad que ha sido un tiempo importante, ¿no? Que hemos ganado en esta situación. Eso va a ser lo fácil y lo bueno que va a tener que la Liga al armar toda la categoría año a año ya se va a tener una idea de las características de los jugadores. No va a pasar muy como fue el año pasado que arrancamos totalmente de cero. Pablo, y te pregunto, porque por ahí puede pasar que una institución no seleccione los chicos, no se decida a aportarlos o no anotarlos para que haga la prueba en el seleccionado, pero vos te llegas el rumor, che, mirá, hay un jugador en tal club que no los trajo y lo vas a ver por fuera de la prueba para ver si es real, porque por ahí pasa, viste, que hay pibes que rinden y muy bien en su club, pero el club, como vos decís, no tiene la obligación de traerlo a la prueba de la selección, pero a vos te llega el rumor, ¿hiciste alguna excepción así o solamente por los que vinieron a la prueba principal? Mirá, Jero, ha pasado de situaciones de chicos y de padres que se han movilizado por este tema porque los clubes han tomado la decisión de no enviar o han considerado de que no tiene ningún jugador con posibilidad de poder ser partícipe de la selección, también me ha sucedido que me han llamado padres que los técnicos no lo han incluido, en este caso la liga ha decidido que todo pasa a través de la secretaría de la liga, ¿no? El departamento de selecciones. Yo no puedo tomar ninguna acción por afuera, todo tiene que ser canalizado a través de los listados de la liga porque hay todo un proceso de que la liga los anoten un seguro, hay algunas cuestiones administrativas de las cuales protocolares que hay que llevar a cabo. Yo en este caso prefiero un poco ser orgánico, mantener la postura que la liga me manifestó en un primer momento y observar todo lo que los clubes enviaron, ¿no? Lamentable, o sea, a ver, digo lamentable porque puede caber la posibilidad de que en alguno de esos clubes que no presentó los jugadores, a lo mejor te estás perdiendo de alguno y por el solo hecho de no presentar el club no se permite la posibilidad de jugar ese pibe, pero bueno, habría que buscarle la vuelta también a eso. Sí, es un tema, mirá, yo lo que lo que he observado en estos dos años que venimos realizando esta tarea, que a veces lo que falta es la comunicación. Claro. Entre los directivos, los delegados, los técnicos, hay técnicos que no saben de esto, hay directivos a veces que no digo todo, pero que no se informan de los boletines y bueno, sí, esto tendría que ser capas un poquito a ver cómo explicarlo. Más abierto, más abierto, más abierto. Sí, sí, es abierto porque vos ves, Luis, cuando por ejemplo los clubes mandan los chicos, uno observa diferencias en los chicos, los chicos participan de esto, pero es como decía Jerónimo, puede haber la posibilidad de que haya algún jugador que le dé desde sus condiciones para poder participar, para poder pelear y por una determinada situación no pueda participar. Cuando uno busca esos motivos, a veces convergen en el tema de la relación dirigente técnico, información, ¿se entiende? Sí, 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 sí. Es como que habría que poner un punto ahí en que todo esté informado, que los chicos estén informados, que planteen la necesidad de participar porque ya te digo, generalmente el motivo es la falta de información acá. Pablo, ¿dónde van a concentrar así en el campo de las hermanas? Mirá, me parece que no está definido por el momento, están ultimando los detalles, pero según me informaron el viernes, iríamos al centro de empleados. Ah, ok, 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 en la calle 9 de julio, en frente de la plaza. 9 de julio, en frente de la plaza. ¿Por qué te, a ver, ¿por qué te preguntaba esto? Porque también esa experiencia de la concentración, de los días que van a estar todos juntos, que muchos lo vivieron ya el año pasado, los chicos de sub-14 que lo vivieron el año pasado. Es algo espectacular. Es algo espectacular. Lo viví también así. Claro, pero también tenés algo importante con lo que vos decías, Pablo, de este departamento de selecciones, tan novel porque es muy joven. Recordemos que es el segundo año que se está haciendo. Entonces, esto quiere decir que todas estas cositas que van apareciendo, seguramente se van a ir puliendo con el correr del tiempo para que sea mucho más fluido, ¿no? Sí, Luis, todo esto son las primeras experiencias, los primeros pasos que todos estamos transitando en esto. La verdad que yo destaco mucho la predisposición de los directivos de la liga en participar, en organizar, porque esto jerarquiza la actividad y el trabajo de las inferiores de todos los clubes. Obviamente. Y yo soy muy consciente que lo que estamos haciendo nosotros ahora es, en mi caso, es dando una mano a todo este comienzo que seguramente lo van a seguir otros y van a tener la obligación de ir mejorándolo y hasta profesionalizándolo, ¿no? Correcto. En lo que respecta a trabajar con los chicos en aspectos de nutrición y bueno, y un montón de cosas, contención, psicología deportiva, un montón de cuestiones que se pueden agregar que hoy es difícil porque recién arranca y estamos un poco transitando todos los primeros pasos, pero el futuro es muy alentador, ¿no? Es muy promisorio, muy promisorio. que en el segundo año ya le dan la iniciativa de realizar el torneo. Claro, y aparte de eso, Pablo... Más allá de que se hace por el centenario de la liga, en un segundo año de una comisión que está nuevita en el tema y ya darle la realización de un torneo, quiere decir mucho. Es muy bueno, es muy bueno. Es decir, los pasos son muy buenos, Pablo. Sí, es muy bueno el trabajo que están haciendo. Ustedes tengan en cuenta el año pasado cuando arrancamos, se arrancó hasta desde el modo de armar una planilla para que los clubes puedan citar a los jugadores. Es eso. Entonces, después se hizo indumentaria, el tema viaje, hay muchas cuestiones para agregarle a todo esto, pero bueno, es como todo. Es decir, la liga, a través del presidente y su directivo y los empleados tienen la cabeza de que esto jerarquiza el laburo de todos y bueno, y la postura se va a ir mejorando y siempre hay cosas que no salen o lo importante que no es por negligencia porque bueno, estamos todos aprendiendo de esto. Nosotros hoy nos estamos enfrentando con ligas que hace 15, 20 años participan de este tipo de campeonatos. Y eso es lo interesante. Y nosotros va a ser el segundo recién. Así que imagínense el potencial que podamos llegar a tener. Cuando me refiero a potencial, no me refiero a título, sino me refiero a organización, a estructura, a que estén todos los circuitos aceitados para desarrollarlo a esto de una manera que el dirigente, los entrenadores, los cuerpos técnicos no sufran un desgaste importante. En este caso de este año mío lo disfruté plenamente porque lo poco que pudimos organizar el año pasado lo aplicamos a este. Entonces hay muchas cosas que ya sabíamos que bueno, para llegar al comienzo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero vos fijate... El resultado va a depender del equipo, de que si tenemos mejores jugadores que otra liga, de la suerte, de muchos factores. Porque uno que ahora vemos los 2010, los 2009, los 2008, los 2007 que estuvieron el año pasado, uno va viendo que a veces hay buenas camadas, regulares camadas, malas camadas se tienden futbolísticamente hablando. Correcto. Y bueno, más allá de eso, de lo deportivo, hay que apuntar mucho a la organización, que sea una experiencia de los chicos inigualable, que les sirva para crecer personalmente y que tengan una experiencia de tener un roce con jugadores de otro lado. Es que no deja de ser algo competitivo, porque es algo competitivo, es obvio que es competitivo, pero vos fijate lo que decía Pablo, que se comenzó el año pasado, desde lo administrativo, el armado de una planilla para la citación de jugadores, armar la comisión, después viene la parte de cuerpo técnico, después la parte deportiva, después la parte de logística, o sea, hay un montón de aristas y ya en el segundo año ya haber tenido logros en lo deportivo, que creo que en este caso, Pablo, no sé si coincidís conmigo, si bien va todo de la mano, creo que el logro deportivo es como la frutillita del postre, yo creo que lo más importante me parece que es la convivencia de los chicos, porque acá hay que pensar en los chicos, que es lo más, lo primordial, es lo vivido, claro, lo que viven los chicos, pero aparte de eso, todo lo que conlleva a la parte organizativa de seguridad, de viajes, etcétera, 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 ¿no? Claro, claro Luis, tal cual, como vos decís, no lo podemos relacionar directamente con lo deportivo, porque aparte es un tipo de campeonato tan difícil, donde un gol te deja en un lado, un gol te deja en el otro, jugando, partidos en el día, las rotaciones, los errores arbitrales, se depende de muchas cuestiones y del factor suerte también, los cruces, cómo se arma la zona, que no te toque con un rival duro, un montón de cuestiones tienen que dar en cuenta, por eso digo que eso depende a veces del resultado deportivo de la camada, del tipo de camada de jugador que puede llegar a tener ese año, pero sí tenemos que hacerle vivir a los chicos una experiencia inolvidable que sirva como un trampolín a tener otro tipo de roce, de proyección, que ellos mismos puedan sentirse que este es el puntapín inicial para algo muy grande que pueda llegar a tener el fútbol profesional. Y también, perdón, y también si no se consigue el logro deportivo, si no se consigue el logro deportivo, no importa, lo importante es estar y lo importante también es que esto se vaya puliendo cada vez más, porque también está la otra, si no somos campeones no sirve, no, pará. Sí, eso tiene que entrar en la cabeza de los directivos. Y de los papás. Y de los papás. Y de los papás también, ¿no es cierto? Yo lo que le quiero aclarar que cuando me refiero a trampolín profesional es porque uno, estos chicos que participan de este tipo de campeonatos, la gran mayoría de los clubes de AFA tienen superadores. Claro, obvio. Entonces, nosotros cuando nos vinimos de Rafael el año pasado, el celular mío era impresionante con respecto a veedores que querían el teléfono de un chico como era el contacto de los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto. Entonces, hasta es una oportunidad para nosotros poder proyectar los chicos de la Liga de Benavos. Sin duda. Y para que esto tenga otra magnitud, para que vean la magnitud sobre todo los chicos y los padres sobre todas las cosas. Razón de cuántos llamaron, cuántos chicos llamaron por teléfono para tener una prueba en un club X, no vamos a poner nombres, pero el 70% de los chicos tuvieron una prueba. Sí, 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 hay siete, ocho chicos que fácil lo han llamado, algunos lo han llamado más de un club, han ido a pruebas del año pasado, yo recuerdo Santiago Ranali hoy está en Racing, Julián Lescano está en Talleres de Córdoba, de Sub-14, Ignacio Barzo está en San Lorenzo, Benjamín Prado está en Platense, Joaquín Suárez está en Ferro, hay muchos chicos que, sí, Luch, Chávez, el chico que nosotros teníamos en Belgrano está en Independiente, Independiente, sí. Es impresionante la cantidad de chicos que han salido el año, fin de año pasado a la Catedral. de esta selección de la selección Sub-14 y de Sub-15 el año pasado. De Sub-15 el año pasado. Ah, impresionante. Pablo, la última de mi parte y yo sé que a lo mejor te meto en un brete porque no estás en la parte organizativa, pero ¿cuántos equipos están confirmados ya para el inicio de este torneo? Yo me parece que 16 y 18 son las elecciones. 18. Hasta el momento yo tengo entendido 18. Bien, buen número. son 18 porque son zonas de 3. Claro. 6 por 3, 18. Sí, sí, correcto. Son 6 zonas de 3 equipos. Y ya están los 18. Y ya están los 18. Muy bien. Muy lindo organizativo. Querido Pablo, bueno, no te queremos demorar más porque sabemos que estás a full. Desearte lo mejor a vos y a todo el equipo de trabajo y a los chicos. Y a los pibes, sí. Por sobre todas las cosas a los chicos. Vamos a ver si nos podemos dar una vuelta el día de la inauguración y el día del primer partido. Ojalá podamos estar. Vamos a ver si podemos dar una vuelta. Así que, Pablo, lo mejor. Muchísimas, pero muchísimas gracias. No, gracias a usted por darle difusión a esto que también son parte de esto. Y bueno, a disposición. Ojalá que sea un evento que va a jerarquizar tanto el fútbol, la ciudad de Venado Tuerto y bueno, que deportivamente nos vaya en función de las características y las cualidades que tengan los chicos y que ganen mejor. Que es lo más importante. Descontamos que así va a ser. Y no te pongas nervioso, Pablo, vos sos un tipo muy nervioso. No, era nervioso cuando arrancá dirigida. Ya no, ya no. Ya está, ya está. Gracias. Acá lo único nervioso es Shafusco, después los otros son tranquilos. Shafusco encima. Gracias, Paulito, abrazo. Un fuerte abrazo, chicos, que tengan buenas tardes. Igualmente para Pablo. Así estaba Pablo Damián Lecher. Y te digo, hablando de lo deportivo, fue una varita muy alta que dejó la selección del año pasado. Es correcto, pero vos sabés que, a ver, todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo, pero el hecho de, como vos dijiste, la organización, acá se empezó desde cero, desde cero, 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 dos años. En dos años ya hay un logro deportivo y ya la segunda organización porque primero tuvo el del sub-14 y ahora el del sub-15. Así que... Y con un torneo acá. Y el del sub-14 también acá. O sea que es impresionante. La verdad que, digno, digno de... De felicitar. De felicitar. Habrá cosas para mejorar. Y todo viene siéndose de a poquito para tener el lugar propio para el sueño. Para tener el periodo de la Liga Benadés. Ojalá, ojalá que se pueda. Porque estas cosas de... A ver, yo no digo que le quite identidad a la Liga, ¿no? Pero de ir a entrenar en un club o a otro lado, así, ahora que vos tengas tu luz. Ya para los chicos, epa, voy a entrenar. Es lo mismo que el periodo de AFA. Hoy estaba leyendo, el martes y el jueves están citados los chicos de la sub-20 del ascenso argentino al periodo de AFA. Con eso te digo todo. O sea, tenés tu lugar. El lugar de AFA. Tu lugar. Y es el lugar de AFA. A ver, salvando la distancia, sería lo mismo que pasó cuando los sub-17 de aquel Aymar, aquel Sorín, placentes, que ganaron en un Mundial sub-17, fueron por primera vez al periodo de AFA. Correcto. Es el periodo de tu liga, de tu... Es tu lugar. Es tu lugar. Es tu lugar. Exactamente. ¿Vamos a la primera? Vamos a la primera. Primera pausa en la tarde y ya volvemos. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Huelraig, Uges, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial MECAN, Sociedad Anónima, distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, Ferretería y Herrajes, representante oficial de Marcas Líderes, Avenida 12 de Octubre, 626, Venado Tuerto, Santa Fe, teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Y encontrarnos en nuestra página web, www.mecan-mediosa.com.ar. En Encofid, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. Encofid, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la Esquina, Venado Tuerto, la Mutual te da una mano. Comprar tu moto, cuotas fijas 100 pesos, préstamos a sola firma, préstamos prendarios, pagos íntegros, pagos parcializados, caja de ahorro mutual, ahorro a término mutual, préstamos para inquilinos, asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas, Castelli 581, teléfono 3462-4625-51, Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos, cuotas fijas 100 pesos, siempre, entrega inmediata, reserva la tuya, hoy, llámanos al 0800-555-8558. Sacos, grandes rodados, teléfono 03462-434-300, Ruta 8 y Maipú, Venado Tuerto, www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad, campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones, son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías, tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462. 462-15-67-02-77. Color Plus Pinturerías. Todo para la construcción en seco. Sin frotar agro. Lavado sin cepillar. De PH Neutro. Especialmente diseñado para lavado de maquinaria agrícola. PH Neutro. Sin amoníaco. Ni soda cáustica. Abrillanta la pintura. No mancha plásticos. No reseca gomas. Sin vetas ni marcas. No requiere secado. Uno en 40 litros de agua. Roceás, dejas actuar 10 minutos y enjuagás en un rato tus maquinarias. Keymax, Sociedad Anónima. Lucirán como nuevas. Gracias a Sin Frotar. Representante Keymax, en Venado Tuerto y Zona. Comunicarse al 3462-5461-27. Acompañemos al motor productivo del país. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Seguimos en Facebook y Twitter. Ver TV GS. También por YouTube. Ver TV Venado GS. Y en Instagram. Ver.TV. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web. Quiero Ver TV punto com. Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Ver TV, la mejor programación. Lunes a viernes a las 8, Desayuno Express. A las 9, la segunda mañana. 12.30, Picada de Noticias. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Ver TV, la mejor programación. Lunes a las 20, fuera de agenda. 20.30, noticias en HD. A las 22, agenda deportiva. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Si sos cantor, músico o bailarín, Ver TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. Ver TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Volvió al fútbol en la pantalla del Ver TV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. Ver TV Sports. Estamos donde vos querés estar. Miranos en vivo por Facebook, Ver TVGS. Y por nuestra web, QuieroVerTV.com. Ver TV, la mejor programación. Domingos a las veintidós, la ruta del fútbol. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Ver TV, la mejor programación. Domingos a las trece, Gigantes de Acero. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Seguinos en Facebook y Twitter, Ver TVGS. También por YouTube, Ver TV Venado GS. Y en Instagram, Ver.TV. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Huelray. Hugues. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Diego de Alvear. En Córdoba. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arriveños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberdi. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Meccan. Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista. Importador de artículos de bulonería. Ferretería y herrajes. Representante oficial de marcas líderes. Avenida 12 de Octubre, 626. Venado Tuerto, Santa Fe. Teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Y encontrarnos en nuestra página web www.meccan-mediosa.com.ar En Encofit sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. Encofit, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la esquina. 8 a 13 horas, Castelli 581. Teléfono 3462-4625-51. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuotas fijas y en pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya, hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Sacos, grandes, rodados. Teléfono 03462-434-300. Ruta 8 y Maipú. Venado Tuerto. www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad, campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462-1567-0277. Color Plus Pinturerías. Todo para la construcción en seco. Sin frotar agro. Lavado sin cepillar. De PH Neutro. Especialmente diseñado para lavado de maquinaria agrícola. PH Neutro. Sin amoníaco. Ni soda cáustica. Abrillanta la pintura. No mancha plásticos. No reseca gomas. Sin vetas ni marcas. No requiere secado. Uno en 40 litros de agua. Rocias, dejas actuar 10 minutos y enjuagas en un rato tus maquinarias. Keymax, Sociedad Anónima. Lucirán como nuevas. Gracias a Sin Frotar. Continuamos en la ruta del fútbol. Seguimos compartiendo nuestro programa y seguimos con más entrevistados. Exactamente, con uno que... Vuelve al ruedo. Vuelve al ruedo. Exactamente. Así que lo vamos a saludar al señor Matías Moreira. Entrenador de... Nuevo entrenador de Jorge Añubre de la ciudad de Venado Tuerto. Los saludamos. Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jerónimo y Luis, te saludamos. Un gusto. ¿Qué tal, Jero? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá todo tranquilo. La verdad que muy bien. A ver, arrancando este nuevo desafío. Esta semanita que vino también de Parate, que todo sirve y todo suma, ¿no? Sí, tal cual. Es sencillo. Todo sirve. Este Parate, la verdad que viene muy bien para descansar un poco la cabeza. Principalmente los jugadores, porque yo recién arranqué. Así que tratando de entrenar como se podía, por el tema de la lluvia, de la semana pasada. Y bueno, ya va a ser una semana, por tema del clima, más normal, ¿no? Así que vamos a poder trabajar un poquito mejor que la semana pasada. Más allá de... Buenas noches. ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Y contento porque te veo de vuelta haciendo lo que te gusta, que eso es muy importante. Y otra vez un equipo armado, otra vez arrancar con un equipo que armó otro cuerpo técnico y a empezar a conocer a los jugadores mientras andás. Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, el destino me pone de vuelta frente a un equipo ya conformado, ya armado. Y bueno, trataremos de dar nuestra impronta, nuestra idea, de poder trabajar sobre eso. Y bueno, de a poquito ir mejorando y creciendo. Y esperamos tener la misma suerte que tuvimos el año pasado. Así que bueno, esperemos que salga todo bien. ¿Sos un especialista en esto? Nada, nada, no sé, nada. Especialista no. La verdad que, bueno, me tocó en Peñalón, me tocó en Porredón, me tocó, ahora me tocó en Ñurri también. Sinceramente, me toca, lo tengo, lo afronto, no tengo problema. Me llamaron, me necesitaban. No tuve tiempo a elegir ni día ni nada, así que bueno, me llamaron, el club me necesitaba. Yo quería, tenía ganas de dirigir, estaba disponible, así que le metimos para adelante. ¿Y cómo fue la charla con Esteban Ríos, el presidente del club? ¿Cómo? No me escuché, perdón. ¿Cómo fue la charla con Esteban Ríos, el presidente del club o no? No. ¿Fue un sí? ¿Un sí directo? ¿Cómo fue? Un sí directo fue, ¿no? No, no, sí, no, no, sí, fue una charla donde, bueno, ellos expusieron los objetivos que estaban necesitando, yo expuse mi forma de trabajar y, bueno, los convencí y, bueno, y a mí también me convencieron su objetivo, su proyección como club y eso es muy importante, así que estamos para darle para adelante y estamos bien. Mati, ¿quiénes te van a acompañar en el cuerpo técnico? Tengo, bueno, el profe César Rosati, que ya estaba en la institución, Emmanuel Albano, que también estaba en la institución, Hernán Córdoba, mi ayudante del campo, y también hemos sumado en el cuerpo técnico a Valdez, que es un amigo y que nos va a estar dando una manito en lo que necesitemos. Y en la parte de cuarta especial, ¿quién va a estar? Sigue Carlito Domínguez y Chaco Alvaracín, que eso queda todo igual. Queda todo igual. Sí, sí. ¿Objetivos a corto plazo? Clasificar. Ganar el domingo. ¿A corto plazo? Sí, ganar el domingo. Ganar el domingo. Y volvemos otra vez con la misma del año pasado, y conociendo el equipo, conociendo los jugadores, hasta que juegue a tu ritmo. Exactamente. Y creciendo, y mejorando, pero ese es el camino en todo. Sí. Hasta en la vida misma. Es tratar de mejorar día a día, de no fallarse a uno mismo, de tener la idea clara, y bueno, tratar de ser buena persona. En este caso, tratar de ser sincero, de ser claro con el equipo, para que el equipo pueda rendir, que vaya creciendo, que vayamos superando exámenes partido tras partido. Y bueno, el domingo tenemos nuestro primer desafío, nuestro primer examen sería, ¿no? A ver, le voy a poner un mote al Mati, por todo esto. A ver. Es el Caruso Lombardi y la Liga de la S. ¿O no? ¿O estoy muy errado? No, es una opinión que la respeto. No, porque te gustan estos desafíos de entrar en equipos... Se ha armado. Se ha armado, como lo supo hacer el Caruso Lombardi, en muchos equipos donde ha ingresado y ha hecho muy buenos resultados. ¿Vos lo has hecho también? A mí me gustan los desafíos. Después vemos cómo son, pero los desafíos, tenemos el desafío de clasificar, de luchar arriba, de estar arriba de todo, como acostumbra estar en Uri. Así que tenemos ese desafío, y ese desafío a mí me encanta. Y aparte, bueno, puede ser que esté un poco loco, pero bueno, estoy convencido del trabajo que podemos hacer, estoy convencido del plantel que hay, y hay un plantel para estar arriba, para estar peleando, y bueno, no vi por qué no aceptarlo, que la verdad que era interesante. ¿Y puede ser... Perdón, ¿hay caras nuevas? Llegó Facu Cervantes, y Ezequiel Báez. No, Narvaez. 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 Sí, me acordé del Central Independiente anoche. Sí, mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? Lo sufrí. Sí, que sigo jugando campeonato después del sábado. Exacto. pero Matías, ¿por qué te preguntaba esto? Porque, a ver, jugadores súper conocidos, jugadores que tienen mucha experiencia, ¿en qué es lo que más hay que trabajar en el plantel de Jorge Ñuguri? Yo creo que es muy mental todo, más allá de, vienen de dos entrenadores que trabajan muy bien, en el día de día, Damián García, Charango, trabajan muy bien, y son muy responsables, entonces, yo creo que es mental, ellos tuvieron un golpe, que bueno, al principio, con lo de Damián, era un técnico que ellos respetaban, y querían mucho, pero bueno, se dieron resultados que no lo pudieron sostener, y bueno, se sienten golpeados, se sienten dañados por eso, pero, y bueno, y ahora, lo de Chara, bueno, no hubo culpable en esa situación, ¿no? Pero bueno, también es un golpe, porque se venían acostumbrando a un cuerpo técnico, a una forma de trabajar, y tuvieron que cambiar en el camino, así que, es un equipo que ha, que ha sufrido, algunos golpes, pero bueno, esos golpes, nos tienen que servir para, para potenciarnos, para, para crecer, para hacernos más fuertes como, como grupo, como equipo, y, y usarlo a nuestro favor, ¿no? Porque, si pasamos, la mayor cantidad del tiempo, tratando de reprocharnos, o ver los errores que cometimos, es perjudicial para todo, ahora si usamos, visualizamos el error, y, lo corregimos, más rápido, sin ser culpable de nadie, ¿no? Porque, a ver, nadie que quiso, que, que se vayan los entrenadores anteriores, pero bueno, el destino, el fútbol, y, y las cosas, se dieron de esa forma, así que, y, yo creo que, es mental, y, y bueno, respetar un poco, el trabajo, que, que venían haciendo, los entrenadores anteriores, que ya te repito, que, falta de trabajo, no, o sea, trabajo no le hace falta, ¿sí? Porque trabajan, trabajan muy bien, entrenan el día a día, la verdad que, que muy bien, eh, ya te digo, llegué, y, y encontré un grupo muy predispuesto a trabajar, muy predispuesto a, a crecer, a mejorar, a querer ganar, y, y, con bronca, y con rabia, del lugar, donde están, ¿no? Que, que ellos mismos saben que, que no tienen que estar ahí, y que, tienen muchísimas ganas de salir rápidamente. Mati, si bien, eh, la tabla de posiciones, es la que manda, ¿sí? Porque es la que manda, eh, no está en una situación desesperante, Jorge Añuguri, o sea, que te da la posibilidad, les da la posibilidad, falta mucho todavía, para, para la zona de clasificación, obviamente no hay que dormirse en los laureles, pero te da la posibilidad de poder generar tu impronta, tu forma de trabajo, eh, y la del cuerpo técnico, ¿no? Sí, yo creo que con el correr de los partidos, nos vamos, vamos a ir creciendo, en conjunto, y, y como, como equipo. y cuando tengo como equipo, hablo de cuerpo técnico, hablo de dirigente, hablo de dirigente a jugadores. Claro. eh, entonces, de a poquito, con el correr de los partidos, y los entrenamientos, nos vamos a ir conociendo, y nos vamos a ir mejorando, mutuamente, porque acá, no, no solo, tienen que mejorar los, los jugadores, sino el cuerpo técnico también, día a día, y, y somos todos, el mismo grupo, y estamos todos con la misma, con la misma idea, que es, hoy por hoy, ganar el domingo. Y con el profe Rosati, ya habías trabajado junto en San Jorge. Y en Peñarol. Y en Peñarol. Y en Maggiolo. Ah, y en Maggiolo también. Y en Maggiolo también. O sea, hay un conocimiento. En San Jorge y en Peñarol. Exacto. Mati, te consulto, recién hablabas, hablabas de los, eh, antiguos entrenadores, bueno, el último Charango, eh, te juntaste con Charango, con, con Cristian, su ayudante, eh, como para ir, conociendo cosas de este equipo, o directamente te metiste al, al campo. No, no, yo directamente creo que, que todo entrenador saliente, eh, merece ese respeto, y, y la verdad que, valorar a la persona que, que tenía anteriormente, eh, habla, eh, habla de, de querer ser buena persona, e intentarlo ser siempre todos los días. y, yo, lo, lo primero que hice fue, antes de reunirme a la noche, fue hablar con Charango, preguntarle, eh, del grupo, de los jugadores, de las características, porque, por más que uno, lo, lo, lo había analizado para jugar en contra, eh, en el día a día, hay muchas cosas que, que uno da a ver, y, y siempre es bueno. y también, mira, justamente el sábado tenía una reunión, con Damián, que, que se la tuve que, que suspender, porque tuve una mañana que, que tuve de niñera, así que no, no pude, no pude reunirme, pero, eh, voy a volver, voy a juntarme con Damián también, para, para charlar, porque Damián es una persona que conoce a estos chicos, a la mayoría de los chicos, ¿no? de, de hace mucho tiempo, y, y, la verdad que, y, y de muchos días, así que, y bueno, y Chara tiene, tiene una visión, tremenda sobre los jugadores, y los conoce, y bueno, entonces, no, no veía por qué, no hablar con, 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 con Chara, ¿no? y con Damián. A ver, perdón, eh, la decisión, si bien fue de, de Charango, por la, la situación que todos conocemos, de retirarse como cabeza de, 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 de grupo técnico, se retira todo el grupo técnico, eh, ¿tuvo la posibilidad de alguno del cuerpo técnico de Charango, de, de continuar, a la partulla, o, o no, fue directamente la decisión, respetable decisión, de, de todo el cuerpo técnico de seguir, retirarse. No, no, eh, en realidad, el, el que continúa con, con Chara, ¿no? con la decisión que, que también, sale, o sea, del club, Cristian, que es Turrón. Exacto. pero no, 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 no por, no por nada, es por un, un tema de él, de, 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 que ha trabajado con Chara, y, siempre a la parte de Charango. sí, una situación totalmente normal, y, super, super entendible, ¿no? Pero bueno, después del resto, los profes están, y, y el resto continúa casi, casi igual. Bárbaro, Mati, bueno, nada, lo mejor, eh, lo mejor en este, en este nuevo desafío, eh, cada vez que estás sin club, y venís a hacer una nota acá, conseguís club enseguida, así que, trae suerte. Traemos suerte. Lo que estás pidiendo el tiempo, me parece. No, no, yo lo que digo es que este programa trae suerte. Sí, pero si lo dijiste en otra palabra. Nada más, no, Mati. Te conozco. Ahora, esperemos que acá, lo que hagan, la planilla la puedan hacer rápida también. Vos, listo. Gracias, Mati. Un amigazo vos. Nos vemos. Muchísimas gracias, y, y fuera de broma, eh, lo mejor, en serio, lo mejor. Eh, bueno, nada, un gran abrazo, eh, para todos, en especial para Chara también, ¿no es cierto? Un grande de nuestra Liga Benadense de Fútbol, eh, así que, lo mejor para vos y para todo el grupo de trabajo, Mati. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por el respeto de siempre, y bueno, como saben, siempre, siempre a disposición, y, y bueno, eh, la verdad que, que bueno, muchas gracias por, por los deseos, por los buenos deseos. Dale. chau, Caruso. Abrazo. Abrazo. Lo de la planilla, lo de la planilla, te tomamos la palabra. Gracias. Un día antes. Un día antes. El culpable, eh, tiene que hablar con Hernán Córdoba, que siempre, yo le doy la planilla. Chau, Mati. Chau. Porque se la pasan en coña casi sola. Sí, chau, Mati, chau. Pues, Rosati. A Rosati, justo a Rosati. Gracias, gracias, Mati. Nos vemos. Un abrazo. Gracias. Matías Moreira, el entrenador, nuevo entrenador de Jorge Ñubri. Como decíamos. Le encantan estos desafíos. Sí, sí. Y realmente, bueno, este desafío también, aprovechamos para enviarle un gran abrazo a Charango Mancini, que siempre nos ha atendido de la mejor manera, un grande de nuestra Liga Benadense de Fútbol. Y bueno, a ver, Newberry está ahí de los ocho, está muy cerca. Por cuestiones de la vida, ha tenido que dar un paso al costado Charango, y bueno, ahora le toca a Matías Moreira. Continuar con ese gran trabajo de Charango Mancini, su cuerpo técnico. Lo que dijo Matías es muy bueno, vos le preguntabas, con respecto a juntarse con los antecesores. Y yo creo que Damián García es quien armó el equipo. Sí, la base de este equipo la armó Damián García. La armó Damián. Entonces, está bueno, y también habla de la comunión, ¿no? De la comunión de todas las partes. A ver, convengamos que ninguno de los que se ha ido, se ha ido por, como decía recién Mati, se han ido por cosas de la vida. Cosas del fútbol. O cosas futbolísticas, nada que ver con la... O sea, no hubo... A ver, no hubo ninguna pelea con el club ni con nadie. No, no, al contrario. Decisiones que se toman, y... Y es un gran de la Liga, aparte. Y uno quiere, uno quiere creer que Dami, tanto como Dami o Charalgo, aman su profesión, y no porque sí la van a dejar así, porque sí. Obvio. Obvio que es así. Ni siquiera tres gritos de tres tontos fuera de la cancha te van a dejar afuera. A ver, yo creo que, lo decíamos, ¿no? Niobri es un equipo grande. Sí. Es un grande de la Liga. Uno de los grandes de la Liga. Es uno de los grandes de la Liga. Que no está muy lejos de meterse dentro de los ocho. Tendrá que darle su impronta a Moreira. Que, como él lo dijo, el corto plazo es ganar el próximo partido. Después de ahí, vamos a ir tratando de... Lo dijo en Perredón, ¿eh? Cuando entró en Perredón, ¿se acuerda? A ver, lo dijo también el Maggiolo, lo dijo también el Chudebáquer, lo dijo en Perredón, ya que tiene una línea de trabajo y una forma de ser que le llega mucho al jugador. Sí. Que le llega muchísimo al jugador. Y en poco tiempo, por ejemplo, en Perredón, en poco tiempo, hemos visto los resultados. Digo Perredón, porque es el último antecedente que tenemos de Matías Moreira. Que en poco tiempo ha logrado que el equipo juegue, no sé si como él quiere, pero en gran parte. Yo creo que... A ver, semifinal y final creo que fue el ideal. Sí. Creo que fue el ideal. Sí, también, también. ¿Nos vamos a la pausa? ¿Otra vez? Dale, pausa y volvemos. Vamos a la pausa. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Huelrai, Hugues, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Vigo de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial MECAN, Sociedad Anónima, distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes, representante oficial de marcas líderes, Avenida 12 de Octubre, 626, Venado Tuerto, Santa Fe, Teléfonos, 03462, 1561, 0000, y 03462, 432, 500, y encontrarnos en nuestra página web, www.mecan-mediosa.com.ar En Encofir, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. Encofir, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la Esquina, Venado Tuerto, La Mutual te da una mano. Comprá tu moto, cuotas fijas 100 pesos, préstamos a sola firma, préstamos prendarios, pagos íntegros, pagos parcializados, caja de ahorro mutual, ahorro a término mutual, préstamos para inquilinos, asociación mutual entre socios del Club Atlético Esporman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas, Castelli 581, teléfono 3462-4625-51, Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos, cuotas fijas 100 pesos, siempre, entrega inmediata, reserva la tuya, hoy, llámanos al 0800-555-8558. Sacos, grandes rodados, teléfono 03-462-434-300, Ruta 8 y Maipú, Venado Tuerto, www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Se para. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada. Silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462-1567-0277. Color Plus Pinturerías. Todo para la construcción en seco. Sin frotar agro. Lavado sin cepillar. De PH Neutro. Especialmente diseñado para lavado de maquinaria agrícola. PH Neutro. Sin amoníaco. Ni soda cáustica. Abrillanta la pintura. No mancha plásticos. No reseca gomas. Sin vetas ni marcas. No requiere secado. 1 en 40 litros de agua. Roceás. Dejas actuar 10 minutos y enjuagás en un rato tus maquinarias. Quimax. Sociedad Anónima. Lucirán como nuevas. Gracias a Sin Frotar. Representante Quimax. Envenado, Puerto y Zona. Comunicarse al 3462-5461-27. Acompañemos al motor productivo del país. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Seguinos en Facebook y Twitter. VerTVGS. También por YouTube. VerTVVenadoGS. Y en Instagram. Ver.TV. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web. QuieroVerTV.com Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. VerTV, la mejor programación. Lunes a viernes, a las 8, Desayuno Express. A las 9, la segunda mañana. 12.30, Picada de Noticias. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. VerTV, la mejor programación. Lunes, a las 20, Fuera de Agenda. 20.30, Noticias en HD. A las 22, Agenda Deportiva. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Si sos cantor, músico o bailarín, VerTV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. VerTV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Volvió al fútbol en la pantalla del VerTV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VerTV Sports. Estamos donde vos querés estar. Miranos en vivo por Facebook, VerTVGS. Y por nuestra web, QuieroVerTV.com. VerTV, la mejor programación. Domingos a las 22, la ruta del fútbol. VerTV, la programación que elige Venado y la región. VerTV, la mejor programación. Domingos a las 13, Gigantes de Acero. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Seguinos en Facebook y Twitter, VerTVGS. También por YouTube, VerTV VenadoGS. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Uges, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear. En Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, VerTV. La nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial MECAN, Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes. Representante oficial de marcas líderes. Avenida 12 de Octubre, 626. Venado Tuerto, Santa Fe. Teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Y encontranos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Cofir, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. En Cofir, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la Esquina. Venado Tuerto. La Mutual te da una mano. Comprá tu moto. Cuota fija 100 pesos. Préstamos a sola firma. Préstamos prendarios. Pagos íntegros. Pagos parcializados. Caja de ahorro mutual. Ahorro a término mutual. Préstamos para inquilinos. Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-4625-51. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reservá la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. En cooperación seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones? Son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. Verte B, la mejor programación. Domingos a las 13, gigantes de acero. Verte B, la programación que elige Venado y la región. Seguinos en Facebook y Twitter, Verte BGS. También por YouTube, Verte B Venado GS. Y en Instagram, ver.tv. Continuamos en la ruta del fútbol y es hora de hablar de él. Del dios. De uno de los dioses. Hoy es, creo que, quien se ha llevado las miradas de todo el mundo futbolístico en su presentación. Anoche, en el Inter de Miami. Hablamos de Lionel Messi. Previo a una tormenta terrible. Sí, incluso la fueron posponiendo de hora a ta sola. Bueno, en Miami están, ayer escuchaba que están acostumbrados a esto de no suspender eventos por lluvia. Se van posponiendo hasta que lo pueden hacer. Son tormentas tropicales. Creo que el Diego de allá le dijo, pará un poco, lo presentamos. Y después que llegue a todo lo que quiera. Exactamente. Mucha colonia latina, obviamente. Bueno, el pequeño estadio que tiene... 21.000 personas. 21.000 personas. Colmado, totalmente colmado. Sí, sí, la verdad que... Con un 80% de latinos. Las tubulares, las tribunas tubulares son las que se utilizaron en la Fórmula 1. Exactamente. Ahora cómo te arman todo en un ratito, ¿no? Incluso dicen que van a quedar. Sí, sí, sí. Pero para el 2025 hay... A ver, todo estadio que se construya va a quedar chico. Va a quedar chico, sí, con Messi ahí, sí. Pero en el año 2025 está planificado un nuevo estadio con el doble de capacidad. Para 2024 ya está. No, 2025, sí, sí, para 2025 por una cuestión de logística también, ¿no? Sí, sí. Pero tenemos imágenes de lo que fue la presentación de Lionel Messi, así con los hermanos más, que son quienes tienen la mayoría... La franquicia. Claro, y la mayoría de las acciones. Y un pibe, un tal Beckham. Un tal David. David Beckham. David Beckham. Así está Lionel. Yo lo vi muy relajado, muy contento, muy feliz. Nada que ver como cuando se presentó en Francia. No, nada que ver. Nada que ver. A ver, él lo dijo él, si bien se lo ve más relajado él, más suelto él... Más humano. Incluso se lo ha visto, o sea, está en un lugar donde el fútbol o el soccer, como le dicen ellos, no es tan conocido que camina por los barrios, por los supermercados de Miami y no tiene problemas. Sobre todo en Fort Lauderdale, sobre todo ahí en Fort Lauderdale, después en la zona más latina ya se le va a complicar un poquito más. Claro, pero no quita, lo dijo él, no quita que voy a ser tan competitivo como lo fui en el Barcelona, en el Paris Saint-Hermain, que es el segundo equipo que jugó. Es competitivo de por sí. Ya de por sí es competitivo. De por sí es competitivo y siempre ha estado a primer nivel. Ya va a estar el domingo. El domingo contra Cruz Azul. En un partido que es semi-amistoso. No, 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 es un partido donde juegan, son 15 zonas de 3 equipos donde juegan todos los equipos de la Liga MX, la Liga Mexicana, y los equipos de MLS. Allí estará jugando su primer partido ante Cruz Azul, ante la máquina cementera de México. Después también, a ver, tienen varias competencias, una es esa competencia, otra es la US Open Cup, que vendría a ser una especie de Copa Argentina. Después también tiene la competencia de cada una de las conferencias de la Liga MLS. A ver, para aquellos... Y perdón, y te digo la última que tiene, que es la Conca Champions. Vos para ingresar a la Conca Champions, tenés que, es como la Copa Libertadores. Más o menos, tenés que clasificar entre tanta cantidad de equipos. Exactamente. Es algo parecido, con un poco más de aristas, porque el fútbol sí lo da, más aristas para jugar varios torneos, que la NBA. Digamos. A ver, si bien ayer muchos de estos pseudo periodistas en Buenos Aires decían que el espectáculo no había sido a la altura de Messi, y yo creo que sí, lo que pasa es que me parece que opacó un poco la lluvia. Y que ellos lo viven así. Y eso, o sea, incluso decían que el show musical que había después de la presentación, Maluma... Tiago Pezetacá. Tiago Pezetacá. Fue para la familia Messi, porque en el estadio quedaron ellos... Y Sergio Busquete. Y Sergio Busquete, exactamente. Y Sergio Busquete. Bueno, ya hoy, ya es jugador del Inter de Miami, faltan detalles administrativos. Farías, es jugador de Colón. Es jugador de Colón. Es jugador de Colón. Y también llegaba... El Jordi Alba. Jordi Alba. Ahí todavía no está cerrado. Sí, él dice que no lo llamaron nunca. No, también, bueno, ya está Joseph Martínez, que es jugador venezolano, que está en el equipo. Y, a ver, ¿van a armar un Dream Team? Sí, van a armar un Dream Team. Después tiene que funcionar. El juego de las estrellas vendría a ser para la hermedad. Bueno, pero también tienen el juego de las estrellas, ¿eh? Sí, también lo tienen. O sea, tiene el juego de las estrellas. ¿Faltará alguno? ¿Eh? ¿Faltará alguno, Leo? Sí, capaz, ¿eh? Y capaz que falte alguno, ¿no? Pero, a ver, tienen, como decíamos, todas las competencias que tienen, es durante todo el año, ¿sí? Es un fútbol que tiene, como vos dijiste, distintas aristas. Es una forma de competencia también distinta a lo que estamos acostumbrados, pero atención, porque el presidente de la Conmebol, el señor Domínguez, sueña con invitar a equipos de CONCACAF, llámese México, Estados Unidos o Canadá, para jugar... O Copa Libertadores o Copa Sudamericana. O Copa Sudamericana. Pero eso está en estudio. Sí, también estaba... O sea, el sueño de los dirigentes de Confederación Sudamericana de Fútbol, de CONMEBOL, es que Messi juegue a la Libertadores. Sí. Obviamente. Tendrán que pulir un montón de cosas. Hay muchas competencias, tiene muchas competencias, el fútbol de los Estados Unidos, o en este caso, que compite mucho con México, con Canadá, allí en CONCACAF. Pero lo cierto y conciso es que Messi, yo lo vi feliz. Sí. Y está donde quiere estar. Con una sonrisa que no la veías ya hasta... Salvo cuando juega con la selección argentina. En ningún club lo vi llegar... Ahí hay una foto que esa me parece una foto con los brazos en alto y con esa sonrisa de oreja a oreja. Está feliz, está contento. No lo había visto, salvo después de ganar esa tan ansiada Copa del Mundo. Cuando dijo, ya está. Ya está, ya llegué, ya estoy. Y que tampoco Dios dijo que no voy a jugar la otra. Si, la otra la va a jugar igual. Y lo que vos decías recién de la Copa Libertadores. O Sudamericana, cualquiera de los dos. Yo creo que él, en su interior... Un broche de oro sería, ¿no? Sí, pero en su interior... Vos, ¿cuál que hablás? Que fíjate que ninguno de nuestros dos grandes ídolos ganó la Copa Libertadores. Ni tanto Messi como Maradona. Exacto. Ninguno de los dos la ganó. No. Y Diego, no sé si tampoco creo que no la jugó tampoco. Sí, la jugó, pero muy poquito. Poco partido. Sí, sí, muy poco partido. Lo de Lionel, yo creo que en su interior, en sus últimos años ya de carrera, si puede jugarla y jugarla con su niúl. Y yo creo que, Lionel, lo que necesita y lo que creo que va a lograr en Miami es el disfrute. Sí. Es el disfrute con su familia, con sus hijos, con su esposa, con sus amigos. Y bien merecido lo tiene. Es lo único, yo vengo a estar tranquilo como lo estoy hasta el momento, estar tranquilo. Pero tampoco me quita mi... No es que tampoco va a relajar y va a ir a entrenar cuando quiere. No, no, no. Yo voy a entrenar como se entrena todos los días. Voy a jugar profesionalmente, como juego todos los domingos, como juega en el Barcelona y como juega en el París. Igual que en la selección argentina. Y bueno, ni que hablar de la selección argentina, ¿no? Comengamos que, es como vos decís, me parece que después de diciembre del 2023, se está empezando a divertir con el fútbol. Es que tiene que divertirse, yo creo que... Y bien ganado que lo tiene. Sí, seguro. Bien ganado que lo tiene. Bien ganado que lo tiene. Bueno, ni que hablar del realce que le hace a esta liga. Hoy todo el mundo habla de esta liga. Habla de esta liga. Y todos los contratos televisivos, no solamente para la liga, sino también para el equipo, para Miami. Que, bueno, las grandes cadenas televisivas ya deben estar pujando por ser exclusivos en el Miami. Así que, bueno, eso todo lo genera él. Con esto nos vamos a ir a la pausa. Ustedes vieron que nosotros elegimos el gol de la fecha. Sí. ¿No? Sí. De la gente de esquiva indumentaria, que nos regala... Bueno, nosotros no. A quien hace el gol de la fecha, les regala una remera. Sí. No digamos nada. La semana que viene, cuando tengamos el gol de la fecha, lo vamos a tener. Me pongo a jugar. No, vamos a la pausa. Cien eurito vale de aviso. ¿Eh? Cien euros vale. Cotiza en bolsa. Yo le digo algo, 200 dólares la negra sale, en el store de... ¿La oficial sale 100? No, no, el store del Inter de Miami, 200 dólares la remera negra con vivos rosa, con el número. Pero... La última vez que yo la había visto... Yo la vi anoche. Anoche, anoche chequeé. Ah, entonces renovaron los precios, entonces. Claro, la presentaron a cero y salen más cara. Yo te voy a decir una cosa. La ley de oferta y demanda figura en la Argentina, pero allá también. Sí, en todos lados. En todos lados. Son los reyes de la oferta y la demanda. Cuidate. Bueno, esperemos que... ¿El gol de la fecha? ¿Va a tener una sorpresita? Nos vamos a la pausa y ya continuamos. No sea malo, ¿por qué no lo dice? Pausa, dale. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Wilray. Uges. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodilina. Diego de Alvear. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberdi. Ver TV. La nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Meccan. Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista. Importador de artículos de bulonería. Ferretería y herrajes. Representante oficial de marcas líderes. Avenida 12 de Octubre, 626. Venado Tuerto. Santa Fe. Teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Y encontrarnos en nuestra página web www.meccan-mediosa.com.ar. En Cofir, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. En Cofir, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la Esquina. Reynado Tuerto. La Mutual te da una mano. Comprar tu moto. Cuota fija 100 pesos. Préstamos a sola firma. Préstamos prendarios. Pagos íntegros. Pagos parcializados. Caja de ahorro mutual. Ahorro a término mutual. Préstamos para inquilinos. Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-4625-51. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reservá la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. SACOS GRANDES RODADOS. TELÉFONO CERO 3462-434-300. Ruta 8 y Maipú. Venado Tuerto. www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o Junta Tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277. Color Plus Pinturerías. Todo para la construcción en seco. Sin frotar agro. Lavado sin cepillar. De pH neutro. Especialmente diseñado para lavado de maquinaria agrícola. pH neutro. Sin amoníaco. Ni soda cáustica. Abrillanta la pintura. No mancha plásticos. No reseca gomas. Sin vetas ni marcas. No requiere secado. Uno en 40 litros de agua. Rocias, dejas actuar 10 minutos y enjuagas en un rato tus maquinarias. Quimax, Sociedad Anónima. Lucirán como nuevas. Gracias a Sin Frotar. Representante Quimax, en Venado Duerto y Zona. Comunicarse al 3462 54 61 27. Acompañemos al motor productivo del país. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini 6. Son solo seis pasitos, Kini 6. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini 6. Son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini 6. Seguinos en Facebook y Twitter, VerTVGS. También por YouTube, VerTVVenadoGS. Y en Instagram, Ver.TV. Publicita con nosotros. Contáctanos en nuestra web, QuieroVerTV.com Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Duerto y la región. VerTV, la mejor programación. Lunes a viernes, a las ocho, Desayuno Express. A las nueve, la segunda mañana. Doce treinta, Picada de Noticias. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida, podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. VerTV, la mejor programación. Lunes, a las veinte, fuera de agenda. veinte, treinta, noticias en HD. A las veintidós, agenda deportiva. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Si sos cantor, músico o bailarín, VerTV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. VerTV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Volvió al fútbol en la pantalla del VerTV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VerTV Sports. Estamos donde vos querés estar. Míranos en vivo por Facebook, VerTVGS y por nuestra web, QuieroVerTV.com VerTV.com VerTV, la mejor programación. Domingos a las 22, La Ruta del Fútbol. VerTV, la programación que elige Venado y la región. VerTV, la mejor programación. Domingos a las 13, Gigantes de Acero. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Seguinos en Facebook y Twitter, VerTVGS. También por YouTube, VerTV Venado GS. y en Instagram, Ver.TV. Muy bien, continuamos en La Ruta del Fútbol. Se quedó pensando, lo que le dije, ¿no? ¿De qué? De la camiseta. Sí, sí. No, no, es que estoy pensando en dónde voy a jugar. Y hay que hacer un gol encima. Pero eso es fácil, me paro dentro del área y no me saca nadie. No, ni colabora. y después vengo y te pongo a ver si no me elegís contra la fecha, chau. Piquete. Sí, olvidate, me prendo goma y arriba afuera del canal. Pero bueno, todavía falta. Un 9 de peso. Todavía falta. Todavía falta para eso. Para lo que nos falta es para el campeonato de River. Ya está. Ya está. 3 a 1, el triunfo ante... Se hizo rogar un día más porque, bueno, ayer es sobre el final del partido. Le ganó Huracán. Le ganó Huracán en un partido... Muy enojada la gente de Huracán. Sí. Pero con la dirigencia. Con la dirigencia. Y con algunos jugadores, ¿eh? Sí, pero Diego Martínez llegó hace dos partidos. Sí. Lo heredó. Pero, a ver, hay un... Y convencamos que Huracán le hizo un muy buen partido al segundo de la tabla de posición en el campeonato local. Sí, sí, sí. Aparte fue un partido muy parejo. Muy parejo, que lo termina de destrabar en los últimos... Creo que Martínez, si le dan continuidad, puede sacarlo. Después vamos a ver... No me desgustó cómo jugó Huracán. No, por eso. Pero después vamos a ver la tabla del terror. Sí, sí, la de abajo. La tabla del terror. Convencamos que quedan 18 fechas más todavía. Exacto. Que es la final del año, que es la Copa de la Liga. Que de ahí van a salir los dos descendidos por promedio y el directo. No, no, no. Es uno de tabla general y uno por promedio. Ah, yo he escuchado. ¿Cuánto pasaron a ser tres? No, 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 no. Dos, solamente dos. Bueno. Solamente dos. Vamos a ir con lo que pasó el fin de semana. Vamos a ver lo que pasó. Lo que pasó este fin de semana ha sucedido este fin de semana aquí en... Godoy Cruz y... Y Sarmiento y Defensa y Justicia. Y Defensa y Justicia empataron dos a dos en la cancha del... También en otro de los partidos vamos a ir diciéndoles Sarmiento Vélez. Este partido fue de la tabla de la edifici. Sí, la del medio. Y Vélez está complicado. Y ahora sí. Vélez viene complicado. Por eso se fue Gareca, ¿no? Sí, sí. Empataron uno a uno. Lo que decía Jerónimo también, el gran triunfo de Talleres ante Huracán. Que hizo lo que tenía que hacer. Talleres hizo lo que tenía que hacer. Era ganar. Y después peor el resultado del 10 años. Ah, tengo una de Talleres. ¿Qué pasó? Boca va a repescar a Vicente Taborda. Sí. El jugador de Platense que la rompió toda en Platense. Parece ser que va a entrar en una negociación porque negociar con Fácil el presidente de Talleres es muy difícil. Sí. No es para nada fácil. Y lo tiene Abelache que es uno de los grandes Balbarte de Talleres. Y hace tres años que los grandes del fútbol argentino lo quieren y no lo venden. Bien. ¿Entraría Vicente Taborda en una futura negociación? Taborda ya anultado y alguno más. Que estaría la posibilidad. En otro de los partidos, empate en cero en el 15 de abril, Unión y Platense dividieron honores. Se lo dejo decir a este también a usted. Racing empató uno a uno con Rosario Central. Y en el final de la noche del día sábado consagrándose con este triunfo 3 a 1 River Play en un gran partido, un gran partido de fútbol. Con un equipo muleto de estudiantes. Y jugó con un 70% de titulares. No, no, no. No, porque están cuidando todo porque es la copa. Y ya ganaron visitantes. Y perdió 2 a 1. Perdió 2 a 1 de visitantes. Perdió 2 a 1 de visitantes. No está lejos la clasificación de estudiantes para la segunda, para la otra fase. Porque de fin en casa. De fin en casa. De fin en casa. Creo que el próximo miércoles. Exacto. Bueno, River, bueno, como decíamos, ganó 3 a 1 con una muy buena... ¿Se queda de la Cruz? Hasta fin de año, sí. ¿Elso Pérez? También hasta fin de año, ya lo confirmó ayer. Hoy al mediodía, hoy al mediodía, ratificaban lo de De La Cruz, De La Cruz, no se quiere ir. No. Salvo que es una apuesta importante a nivel económico. De Flamengo, que es... No, a Flamengo no se lo venden. No, no, es muy importante. Sí, pero anoche decía que a Flamengo no se lo venden. Hoy estaban diciendo que lo de Flamengo... Dijo, ¿sabe lo que dijo Patañán? Sí. Voy a ir de acá, a que cierre el libro de pase todos los días a la capilla para que no me lleven a De La Cruz. Bueno. Lo dijo Patañán. Bueno, yo escuché lo que le dijeron anoche. No, eso al mediodía lo escuché hoy. Bueno. Pero seguimos, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Lo de Flamengo, ¿sabe por qué le digo que no? Porque es rival directo en la Copa Libertadores. Gran triunfo de San Lorenzo como visitante en el... Volvió al triunfo el santo. En el Monumental de Alberti. Le ganó 1 a 0 a Belgrano de Córdoba que ha hecho una campaña espectacular. Bien, Boca cerró también el fin de semana con un triunfo. También 3 a 1 a Gimnasia Grima de la Plata. Muy lindo partido. Muy lindo partido. De los dos. A mí me gustó. El gol de Gimnasia Grima de la Plata, ¿sabe quién lo hizo? Rodrigo Castillo el Benadense. El Benadense. Rodrigo Castillo, ya el partido estaba 3 a 0. El que fue, supo y considerar en River Plate. Estuvo... Claro, y después se fue a Colón. Fue a Colón y volvió. Y después recaló en Gimnasia Grima de la Plata. En el sur del Gran Buenos Aires, el clásico 2 a 2. Bien, Central, Central Córdoba de Santiago del Estero, ¿sabes? Sí, le ganó Independiente. Perdió con Independiente 1 a 0. Y también Argentinos Juniors le ganó a Colón por un tanto contra 0. Y quedan partidos parados y que ya se están jugando, se estuvieron tantas por jugando. Arsenal va a enfrentar a Instituto, Tigre, a Barracas, y Newt Solboys, Atlético Tucumán. Vamos con la tabla de posiciones. Lo que quedó hasta la fecha porque faltan dos partidos más todavía. todavía faltan partidos. Lo dicho, 57 puntos, el campeón del fútbol argentino, River Plate. Talleres en segunda ubicación con 48. 46 para San Lorenzo del Magro. Lanús con 42. Gran campaña de Lanús. Exacto. No lo quieren acudir, pero... Defensa con 41, hasta ahí. Si River no sale campeón de la próxima Copa de Libertadores, son los clasificados de la Copa de Libertadores. Y Boca Juniors. Y Boca Juniors porque él ya ganó el bicampeonato. Te lo hicieron por tabla. Por tabla, exacto. Después, lo tenemos a Central de Miguel Russo con 40 puntos, ubicado en el sexto lugar. Estudiente con 39. 38 para Boca en el octavo lugar. Y Godoy Cruz con 38 también, que sería, salvo Boca, que está clasificado en la Copa de Libertadores, va a la Copa Sudamericana. Exacto. Esos tres. Luego, en el décimo lugar, Argentinos Junior con 37. Belgrano con 35. Niels con 33. Y cierre la tabla de los 13, Racing con 32. Exacto. Ahora vamos a la tabla de la... Esta la complicada. La tablita de abajo. Esta la complicada. ¿Por qué? Porque tenemos, atención, eh, Arsenal. Si hoy terminara la fecha de la Copa de... Arsenal y Huracán, abajo. Claro, tenés, Arsenal, que sería, descendiría directamente por... Por tabla general. Por tabla general. Y Huracán por promedio. No, tendrías que ver los promedios como... No, no, hoy están los dos abajo. Están los dos abajo igual. Están los dos abajo. Zafaría. Zafaría. Los dos de Santa Fe. Sí. Zafaría Banfield. Banfield y Zafaría Instituto. Pero Instituto tiene que jugar. Si Instituto pierde dos partidos, ya se empieza a complicar. Acá lo cierto y conciso es que Arsenal ya es un milagro. Sí, faltan 18 fechas. Es un milagro. Faltan 18 fechas, igual que una cana. Dicho por gente de Arsenal también, ¿no? Sí, sí. Están preparándose para la venidera temporada. ¿Lo cierto? Sí, tiene que preparar un equipo para salir campeón o ahí no más. Claro. Para salvarse del descenso en la general. Muy difícil. Para irse del descenso directamente. Claro, exactamente. Pero, a ver, poniendo al tema de lo que es lo que ha sido este campeonato que ha marcado a un River Plate con un andar fenomenal. Salve los tres cuatro primeros partidos. Tres primeros partidos contra Arsenal. Bueno, hoy casualmente estaba viendo la conferencia de prensa que hizo todo el cuerpo técnico de River Plate donde en Arsenal hicieron el click. Sí. Y aparte de eso, hoy escuchaba a medios partidarios de River los cuales decían que con De Michelis hace tres años que estaban hablando. con la injerencia del técnico anterior, obviamente. De Marcelo Gallardo. Porque se sabía que en algún momento iba a dar el paso al costado por una cuestión lógica de 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 la profesión. Y de desgaste. Y de desgaste. Ya Marcelo Gallardo los últimos tres años venía amagando que en cualquier momento se iba. Es que estaba perfecto. Sí, sí, nadie le puede mencionar. Perfecto por lo que dio a la institución. El mal año entre comillas del año pasado de Marcelo Gallardo fue el click final. A mí también lo hace mal año. Bueno, sí, está bien, para Marcelo Gallardo era un mal año. River no ganó nada en todo el año. Sí, sí, sí. Y ese fue el click final para que Marcelo Gallardo decidiera por hacer un paso al costado y y como él dijo tomarse un año para disfrutar con su familia. Muy bueno lo de De Michelis. Sí. Un tipo que se preparó muchísimo Incluso dirigía la reserva y que no dirigía claro, no dirigía profesionales. No, no, estaba dirigiendo la reserva del Bayern Múnich. del Bayern Múnich. Hizo un a ver, hizo la escalera bueno, hoy fuera del micrófono charlábamos con Jero y hablábamos de los técnicos estigmatizados o el técnico que es del ascenso o el técnico bueno, De Michelis vino a romper me parece esa estigmatización. Bueno, Gallardo hizo lo mismo. Porque venía de lo de Gallardo vos fíjate que él deja de jugar sale campeón nacional dirige un equipo de y vos sabés que hoy casualmente mirá vos cómo es la historia del fútbol y cómo es la vida de los entrenadores porque el apuntado para suceder a Ramón Díaz era Martino. Era el Tata. Era Martino. Que creo que también hubiese tenido un... A ver, esto es contrafáctico porque no sabemos lo que pudo haber pasado pero es un técnico digamos que del paladar me parece que de Rino. ¿Sabés quién le cambió la idea a ese momento de Donofrio de decir lo llamo al Tata para ver en él? Es que estuvo a nada. Y lo llamó cuando estaba hablando por teléfono Donofrio con el Tata Martínez lo paró Fuenzo y yo no paró tengo el técnico. Claro, exacto. Lo tengo el técnico. Y vos sabés que se da una parte... Y contra todos los pronósticos porque... A ver, si vos me preguntás a mí en ese momento como hincha de River Marcelo Gallardo me gustaba por hincha de River porque era un tipo de club un tipo de paño que conocía el paño en la institución. Pero no teníamos más que aquel campeonato con Nacional en Uruguay un... A ver, era más técnico Almeida que Gallardo si íbamos a Palmares en nuestro fútbol o el mismo Ramón Díaz Bueno, Ramón... No dejarlo ir a Ramón Díaz era otra de las opciones que podías barajar. Bueno, el Enzo con una visión... Sí, sí, son esas cosas que te marcan. Incluso a Demichelli se lo marca también Enzo a... Bueno, pero a ver, son esas cosas que te marcan como dirigente o como hombre de gestión. Porque yo muchas veces lo veo y lo escucho... Yo hablo como lo veo como hombre que sabe mucho de fútbol. Sí, aparte, yo hoy lo veía a Rolfi Montenero me encanta. Me encanta cómo ve el trasfondo del fútbol porque muchas veces nosotros vemos a los once que entran a la cancha y corren detrás de la pelota. Pero acá tenés muchas aristas de conocer jugadores, entrenadores, idiosincrasia de los clubes, tenés muchas muchas cosas que yo creo que alguien que se precie como manager o como secretaría técnica Sí, como gerente de fútbol en un club. Tiene que tener ese conocimiento. No solamente decir porque yo jugué bien al fútbol voy a ser un gran manager. No me da la entrada en un terreno donde no quiero entrar. A las pruebas me remito. Obviamente. Pero a ver, hablemos... Yo creo que el primero que lo hizo y lo hizo muy bien fue Juan Sebastián Berón. Sí, el estudiante. Creo que fue el abanderado de las secretarías técnicas y también de ser dirigente. Después de jugador dirigente. Y lo hizo excelentemente bien. Muchos preguntaban ¿por qué no Francescoli como técnico? Y él lo dijo 50.000 veces. No tengo carácter para ser técnico. No, no. No es fácil, ¿eh? Porque yo soy amigo de los jugadores, no soy jefe. Y aparte de eso tenés lo que decían hoy y con esto cerramos. Hoy hablaba Pinola, Lux, este... Bueno, gente de la anterior gestión de ganadora de Gallardo que se suma al cuerpo técnico de... A ver, lo que le faltó solamente a DeMicheli es llevar a su amigo Gandolfi, que él lo quería. Bueno, Gandolfi era uno de los nombres y no aceptaba a DeMicheli. Exacto, pero Cobija Gandolfi decidió quedarse en talleres. Y River hizo... Porque DeMicheli optó por ir a River. Sí, sí, sí. Pero aparte de eso... Me encanta como técnico. Gandolfi hizo una campaña bárbora, ¿eh? Me encanta. Excepcional. Jero, llegamos al final. Llegamos al final, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ya con lo que vendrá el próximo fin de semana que se vuelve a mover la pelota en nuestra Liga Benadense. Exacto. Con muy buenos partidos. Y cada vez falta menos para el Campeonato Sub-15. No nos olvidemos de eso. El próximo viernes. Porque, te digo, va a estar muy bueno. Muy, muy bueno. Y se viene la Copa de Centenario. Y se viene también en agosto la Copa de los 100 años de la Liga. Y se viene el ascenso. Y se viene un montón de cosas. ¿Y dónde lo va a haber? Aquí en el Bertrand, por supuesto. Nos vemos muy bien. Nos vemos lo que viene fuera de agenda con el doctor Abel Pistrito. Después estarán nuestros compañeros del noticiero también. Noticias del HD, edición central. Dicho sea de paso, gran laburo de todos. Ayer, de las elecciones. Exactamente. Así que todo lo que quedó de lo que pasó ayer lo van a ver reflejado ahora. Exactamente. Nos vamos. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente semana. Adiós. Una producción de Multimedio GS.